Para nosotros los docentes universitarios está comenzando el segundo semestre de actividad docente y nos empezamos a organizar, a difundir también cómo está nuestro salario, cómo está el poder adquisitivo de nuestro salario y porque hemos definido pedir la reapertura de paritarias. Entonces, debido a eso es que un plenario de CONADU resolvió una jornada de protesta ayer y hoy. Dentro de esa jornada nosotros tomamos la decisión de hacer una conferencia de prensa para ir difundiendo y además invitamos a otros gremios de la ciudad, de trabajadores de la educación, que estamos todos en la misma pidiendo las mismas reivindicaciones, tenemos las mismas necesidades aparte de las particularidades de cada uno, pero como trabajadores en primer lugar y trabajadores de la educación tenemos necesidades comunes. Por eso es que convocamos y están acá los compañeros presentes que también les agradecemos mucho.